Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar lo que abraza el mundo y todo y más Si mucho sin más viví a mi modo Tu dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró Y un recono y más Si mucho sin más viví a mi modo Si mucho sin más viví a mi modo ¡Listo! Yo pensé que estoy muy feliz Y yo no he comido Amén, también sufrí y compartí caminos largos. De mí rescaté, más no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí si amándote todos mis sueños. Amén, también sufrí y compartí caminos largos. Amén, también sufrí y compartí caminos largos. Amén, también sufrí y compartí caminos largos. Amén. 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 Amén.